Soy docente de la maestría en gerencia de organizaciones deportivas y recreativas del Politécnico Colombiano Jaime Izaza Cadavid en Medellín. Aquí todo es bueno, en este posgrado los estudiantes, los espacios académicos, los contenidos, la atención, los compañeros de docencia y el formato de la maestría. Cada mes recibes clases un fin de semana y tienes tiempo suficiente para tus trabajos académicos. Te invito a que te inscribas en la maestría, ganas tú y gana el deporte colombiano. ¡Gracias!